¿Cómo ha hecho algo? Espero que te entiendo Porque vale madre Te extraña sinceramente Extraño tu pelienda que usted vea no tiene Tu cover Y así Eres chido, no era Eres chido Ah, yo te he hecho Ah, algo Ya cambié de ley Lo que fue a trabajar, pero ya ves Siempre es lo que te pudo Cámara, güey, te he hecho Antes y después, que se llama Oscar Y también Quien era a la vida